Hoy mismo el Presidente de la República, cuando responde a los cuestionamientos de estos reportajes, que no los hizo cualquiera, sino son revistas especializadas de altísimo reconocimiento mundial, no sólo en Estados Unidos, quienes llevan estos reportajes, y en el caso de México, de Anabel Hernández, que ha sido elogiada por el Presidente de la República cuando Anabel ha hecho investigaciones de sexenios pasados. La misma que investigó el sexenio de Felipe y de Peña, es el que ahora está haciendo la investigación. Hoy el Presidente le dio una vuelta de tuerca, porque en vez de responder, de dar evidencias, de decir que tomará medidas para investigar, le echa la responsabilidad directa al gobierno norteamericano. Dobla la apuesta el Presidente de la República. Y sí, pero entonces está jugando con fuego. Tim Golden es dos veces premio Pulitzer en los Estados Unidos, un hombre respetado, un periodista que no se va a lanzar a lo borras. O sea, sí, creo que si el Presidente culpó al gobierno de Estados Unidos, yo creo que caliente, caliente. Es decir, sí se la tienen guardada. ¿Por qué? Porque sí se las debe. Me parece que las dos, la serie de reportajes que han estado saliendo ayer y hoy, sobre los señalamientos de que la DEA realizó investigaciones sobre financiamiento ilegal para la campaña de Andrés Manuel, deberían de ser tomados muy en serio. A mí me parece que si en 2006 eso sucedió, lo que yo no tengo duda es que en 2018 se multiplicó y que en 2024 ese fenómeno de dos millones de dólares se queda chiquito a lo que está sucediendo en este momento. De esa fecha cuando era candidato a hoy que es presidente, lo único que no puede dudarse es esta relación obsequiosa del Presidente de la República con la delincuencia organizada, que yo digo delincuencia autorizada, que se miró en las elecciones del 21, del 22 y del 23 en muchos estados de la República con la intervención abierta de los grupos delincuenciales a favor de Morena y que en este momento, de nueva cuenta, estos grupos de la delincuencia están operando para la elección del 24. Hay que decirlo con claridad, lo del 2006 es chico, es pequeño, si es que sucedió a lo que está sucediendo hoy, en este momento, y que tiene muchísimas evidencias, muchísimos testimonios, muchísimas pruebas de que está ocurriendo y eso implica que el Estado mexicano está en riesgo. Tiene un enorme peligro, no es un asunto solo electorero, es un asunto de viabilidad democrática para México que la delincuencia tenga cada vez mayor poder, auspiciada desde la propia Presidencia de la República. ¿Tú cómo ves, Adriana Dávila, esto es fuego electoral, es una calumnia o algo hay? Dicen que cuando el río suena, agua lleva, Pablo Guadalupe. Hay muchos indicios desde el inicio del gobierno de López Obrador, del involucramiento del crimen organizado en las filas de Morena. Hay reportes incluso, desde hace ya muchísimo tiempo, que se van ligando con la falta de estrategia en este país, porque evidentemente todo esto se refleja en esta política de abrazos no balazos, que termina quitándole la vida a miles de mexicanos y que ahí están las cifras. Pero tenemos otros indicios, desde las constantes visitas a Badiraguato por parte de López Obrador, hasta la forma en la que se dirige, yo diría con respeto o quizá con miedo, a los miembros de los cárteles cuando les dice sí el señor Joaquín Guzmán, cuando se evita incluso usar algunos de los sobrenombres que tienen estos grupos. Cuando vemos también algunos reportes que fueron filtrados en Guacamaya Leaks, por ejemplo, con los grupos que están dedicados al huachicoleo en la zona de Tabasco, acompañado por, recordarás, a Adán Augusto, que era uno de sus aspirantes presidenciales, y evidentemente muy cercano a López Obrador. Cuando vemos cómo un presidente vive con 200 pesos, le alcanzaron muy bien, porque ya vimos que el financiamiento también le alcanzaba para encontrar otros mecanismos de, llamémosle, de sobrevivencia. Cuando vemos también que hay, sin duda, una inacción para que la Guardia Nacional, que eligieron como cuerpo élite de este gobierno, pues obviamente no actué ante la ofensiva de los grupos criminales. Cuando vemos cómo se aferraron, por ejemplo, en Guerrero para la gubernatura, y cómo vemos que se ha extendido el crimen organizado en el país, eso, Pablo Guadalupe, quienes nos están viendo, solo puede ser bajo la mirada complaciente de las autoridades, y concretamente del presidente de la República. Déjame darte un dato que me parece que todo mundo debemos recordar. Al inicio del sexenio, por lo menos se emitieron 11 documentos que hablaban de cuál sería, entre comillas, la estrategia del crimen organizado de López Obrador y su gobierno. Pero déjame decirte que en ninguna parte de esos 11 documentos aparecía la palabra crimen organizado o delincuencia organizada. No aparecía en lo absoluto, no se menciona en ninguno de esos documentos, incluyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Me tocó en ese tiempo la discusión. Déjame decirte también que bajo ese esquema hemos revisado y hemos visto cómo incluso todo el tema penitenciario queda literalmente olvidado de los programas y acciones de la política pública del gobierno de López Obrador. Es decir, si camina como ganso, tiene cola de ganso, y hay indicios de que es ganso, pues el ganso sí tiene metido todo hasta el cuello en el crimen organizado. Y eso ya también fue denunciado en el 2021 y ya también nos da claridad de cómo vendrá el 2024. Sí, yo pienso que eso de querer verle la cara a los gringos porque no entienden, con sabiduría popular, marearlos, es un error, es un error haber jugado en favor de Donald Trump, haber intervenido en la elección presidencial allá, yendo y sacaron spots de la visita de López Obrador a Washington para pasarlos en Texas y que los paisanos allá votaran por Trump. Luego, no reconocer el triunfo de Biden, sino hasta el penúltimo lugar. Y luego, justificar el asalto al Congreso en el Capitolio. Luego, meterse en la política interna de Estados Unidos, descalificando a los republicanos, unos senadores, a un grupo. Y aquí adentro, teniendo esta tolerancia con el narcotráfico, la frontera se está llenando de gente, 250 mil expulsados solo en diciembre, lo que se interpreta como intervención en el proceso electoral de los Estados Unidos. Nombrar al primo de Nico, el chofer, a cargo de las aduanas. Creo que estas cosas van a pasar factura o ya empezaron a pasar factura, Guadalupe. Sería muy ingenuo no pensar, no concluir, que Estados Unidos y sus agencias no están revelando esta información en este momento con una intencionalidad política. México es parte fundamental de la agenda electoral que el próximo año resolverá la presidencia de la República en Estados Unidos. Allá, el tema migrante y el tema de la delincuencia, son los organizados, son el fentanilo, son dos temas de primer orden. Y en los dos asuntos, México ha estado jugando, interviniendo en la política interna de Estados Unidos. Hoy mismo el presidente de la República, cuando responde a los cuestionamientos de estos reportajes, que no los hizo cualquiera, sino son revistas especializadas de altísimo reconocimiento mundial, no sólo en Estados Unidos, quienes llevan estos reportajes, y en el caso de México, de Anabel Hernández, que ha sido elogiada por el presidente de la República cuando Anabel ha hecho investigaciones de sexenios pasados. La misma que investigó el sexenio de Felipe y de Peña, es el que ahora está haciendo la investigación. O sea, la tiene muy difícil él para decir que son trabajos que hicieron cualquier persona, no, son medios y periodistas muy acreditados en la materia. Y bueno, hoy el presidente le dio una vuelta de tuerca. Porque en vez de responder, de dar evidencias, de decir que tomará medidas para investigar, le echa la responsabilidad directa al gobierno norteamericano. Dobla la apuesta el presidente de la República. ¿Aceptó? Y sí, pero entonces está jugando con fuego. Está jugando con fuego. Yo creo que los mexicanos deberíamos de ver esto con cierto optimismo, no angustia. Qué bueno que temas tan delicados y que son tan importantes para la salud de la República se ventilen. Qué bueno que haya una discusión con datos, con investigaciones, con testimonios y con pruebas. Qué bueno porque lo peor que le puede pasar a este país es como ignorar el avance que está teniendo la delincuencia en cada vez más regiones del país y en áreas del gobierno y preferir guardarlo debajo de la mesa en vez de tratarlo públicamente. El presidente de la República tiene la obligación de sugerir, ordenar y tomar las medidas para que haya una investigación a fondo. Si él nada debe, nada teme. Si él quiere ocultar esto con otras bombas de humo y amenazando al gobierno norteamericano que le puede armar un caos en el tema migratorio porque esa es la verdadera amenaza que implícitamente hoy soltó López Obrador a Biden decirte a ver, ¿juegas? Yo te voy a armar una crisis migratoria que sabes tú que son los cuatro o cinco puntos que pueden definir la elección entre Trump y Biden. Bueno, eso no se hace con las naciones, eso no se hace en las relaciones de países que tenemos tanta necesidad de trabajar conjuntamente. Pero lo cierto es que hoy está en cuestión y yo aseguro, insisto, que los reportajes sobre 2006 se quedan pequeños a lo que está sucediendo en este momento auspiciado desde la presidencia de la República. Híjole, turísimo, lo que acabas de decir difiere de una parte por lo que decía Adriana, de que sí es preocupante, saludable, todo eso, saludable, dentro de lo que cabe, pero si es real como sostienes y como sostiene Tim Golden, lo del otro no opino, lo de Annabelle, Tim Golden es dos veces premio Pulitzer en los Estados Unidos, un hombre respetado, un periodista que no se va a lanzar a lo borras, tiene fuentes, o sea, sí, creo que si el presidente culpó al gobierno de Estados Unidos, yo creo que caliente, caliente, es decir, sí se la tienen guardada, ¿por qué? Porque sí se las debe y si esto es real, la preocupación iba hacia donde apuntaba Adriana, bueno, ¿y cómo nos deshacemos de eso? ¿cómo nos quitamos el narco infiltrado en las, en los, en el principal partido político, en autoridades, ¿hasta dónde llega eso? A mí sí me preocupa porque de ahí a que nos digan narcoestado y ya sabemos las soluciones que piensan, que pueden pensar en Estados Unidos a un narcoestado, si para las plantas de fentanilo Donald Trump planteó varias veces, dos veces en su consejo de seguridad bombardear partes de México, bueno, ¿qué va a pasar ahora? No, no, no. Pero nomás, un asuntito, Adriana, aquí, si me permites, porque no se contrapone, Pablo, en mi opinión, que sea preferible que el tema se trate abiertamente a que no sea un tema delicadísimo. Claro. Es como cuando tú tienes un cáncer. Sí. Es preferible saber que tienes cáncer y prepararte para el tratamiento, para la quimio o para que te estirpen el tumor. Lo que no, como no se va a resolver el tema del cáncer, es ignorándolo. Este tema que es tan delicado para la República, es mejor que se trate y se aborde y se tomen las medidas para evitar que el narcotráfico siga tomando poder en México. Es tan delicado, comparto que es tan delicado, que la mejor manera de afrontar una crisis de este tamaño es abordándola públicamente y exigiéndole a cada quien tomen sus responsabilidades para evitar que México caiga en la circunstancia efectivamente de un narcoestado irreversible. Sí, sí, me cuestiono qué sigue, cuáles son las consecuencias, Adriana. Bueno, en principio nada más también vale la pena señalar que ya estamos en un narcoestado, puede gustarnos o no. Entiendo perfectamente lo que significa señalarlo tan abiertamente y entiendo perfectamente lo que significa la negación del Estado mexicano en su conjunto para no atender un problema que tenemos cada vez más grave y que se recrudece en un gobierno que no tiene la menor intención de tener una estrategia para combatir a estos grupos criminales que se apoderan evidentemente de los territorios. Ya lo vimos en Guerrero, lo vimos en Michoacán, lo estamos viendo en Sinaloa, lo vemos en Tamaulipas, lo estamos viendo en Tabasco, lo vemos en Chiapas, se da en Quintana Roo, se da en Práctic, en Veracruz. Vaya, podemos hacer toda una narrativa de todo lo que sucede en el país y más allá de quien lo publica que son dos periodistas, podemos o no estar de acuerdo con alguna de ellas por respecto de las formas o demás, pero bueno, déjenme decirles que la fuente es la DEA, son fuentes oficiales, estamos hablando de datos que tienen que ser revisados y que tienen que ser constatados. El tema de fondo es que no podemos seguir negando esta realidad para resolver el problema y déjenme retomar justamente por eso los conceptos que en su momento Xochitl Galvez tomó en su cierre de pre-campaña de verdad, libertad y vida, porque son justamente estos conceptos los que están en este momento en riesgo y los mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad de las cosas y no la negación de los problemas. Los mexicanos tenemos derecho a caminar y transitar libres por la calle sin estar pendientes de que los grupos delincuenciales pueden ser dirigidos o no, acaben con la vida de mujeres y hombres o sigan reclutando a niños y jóvenes en este país o sigamos armando a niños en algunos estados porque tengan que defenderse ante la omisión del Estado mexicano. Eso es en lo que no se ha pronunciado evidentemente este gobierno y eso es lo peligroso de ofrecer la continuidad porque si no se hace un alto en el camino la realidad que tenemos es evidentemente mucho más grave de lo que se quiere decir. Por eso es tan importante para López Obrador negarlo siempre, es tan importante para López Obrador no hablarlo en las conferencias matutinas. Yo celebro que Guadalupe tenga la esperanza que López Obrador pueda intentar siquiera investigar o ponerse a disposición de cualquier autoridad para decir oigan, pues investiguenme si no hay si no hay nada que temer. La verdad es que yo no veo a un presidente que se ha encargado durante seis años casi seis años de negar cada problema que existe en el país en todos los ámbitos de la administración pública tenga siquiera la intención de ponerse a disposición o de querer cambiar o permear la estrategia que tiene para combatir al crimen organizado o la falta de estrategia de ser déjenme decirlo y me atrevo a señalarlo porque además pertenecía a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y he trabajado algunos de estos temas de ser así de tener la intención López Obrador lo hubiera hecho desde el inicio de su gobierno y no tiene la intención de hacerlo déjenme darles un dato revisen cómo quedó la ley orgánica de la nueva entre comillas Fiscalía General de la República en donde una de las áreas que desaparece es evidentemente la subprocuraduría de delincuencia organizada no existe en la nueva conformación de la Fiscalía General de la República y eso qué significa que entre menos lo mencione menos existe por eso es importante tan importante que nos organicemos y que exijamos al gobierno México nuestro derecho a conocer la verdad y nuestro derecho a que se aplique una política pública para combatir a los grupos criminales que tienen prácticamente rinconados a los mexicanos que se dedican a trabajar en este país y que se dedican a producir esto no puede seguir así y es mejor hacerlo y evidenciarlo en este momento más allá de las motivaciones que tengan algunos grupos políticos concretamente en el caso de Estados Unidos por la cercanía con su elección también que estemos nosotros detenidos ante lo que estamos viendo con su elección